¿Qué te pasa, Soledad? Las dos me tienen harto con sus pleitos. Me vale si estás harto. ¿Cuándo vas a madurar? Ya tienes 19 años. Si tu mamá se murió, no es mi culpa. Y si yo decidí volverme a casar, ¡es asunto mío! ¿Te queda claro? Es una grosera. Y tú no te metas. ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? Yo no soy parte de tu vida. Yo entiendo que es tu hija, pero yo soy tu esposa. Primero fuiste su amante. Ya cuando mi mamá se murió, sí, sí te convertiste en su esposa, pero no se te olvide cómo fueron las cosas. Secretaria, amante y esposa. Ya. Me tienes harto, Soledad. Harto. Ya no sé qué voy a decir con ti. ¿No sabes qué hacer? Soledad. Soledad, detente. Te estoy hablando, carajo. Soledad. Déjala, déjala. Si se quiere ir, que se vaya. Déjala. Está bien, lárgate. Pero ya me estarás buscando hoy en la noche. Y tú, súbete. ¡Vamos! 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 Como ves, Gracias Hasta aquí llego, señorita Gracias De nada Pásale, güerita ¿Qué le vamos a servir? ¿Me regala una agüita? Sí, cómo no Tome asiento, por favor Gracias Un vaso de agua Aquí está, señorito Gracias ¿Se le ofrece algo más? Gracias ¿Qué va? ¿Me da tres igualitas? Sí, cómo no Gracias, señor Gracias ¿Están joven? Gracias ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Tienes hambre? Gracias Gracias ¿Cómo tiene? Un abrazo ¿Tienes que nomás te bajaste? Sí Pues Está bueno Oye, yo hablo y hablo y hablo y hablo y no te dejo decir nada ¿Tú qué? ¿Yo? ¿Qué quieres que te diga? Pues ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te gusta? Pues Digamos que Me gusta escuchar música en la carretera y Estar con una niña bonita Así no te gusta el canto Así no te gusta el canto Ya te cansaste, ¿verdad? No, pero yo no tengo bronca, si quieres la seguimos Pero si estás cansado, qué pena Oye, ¿y a qué vas a la ciudad? Ahí tengo una tía Pues aquí bien cerquita hay un hotel Si quieres podremos dormir ahí No, no es un hotel de paso ni nada Es bastante sencillo y bastante limpio Yo te pago tu cuarto y Pues ya mañana le seguimos Va Gracias ¿No que no era de paso? Pues Los clientes son los que los hacen de paso Tú y yo nomás vamos a dormir Oye, de verdad, perdón No pensé que iba a haber un solo cuarto Nada más hay una cama No te preocupes Yo duermo acá ¿Estás desperta? Sí Sí No te preocupes Te preocupes N你可以 FINCLOS Sartén No te preocupes No te preocupes ¿No te preocupes El cuerpo No te preocupes No te preocupes Solo eres Número No te preocupes ¿Sí lo� verw Almытardo? No pasa nada. ¿Cómo que no está contigo, Yolanda? Ni siquiera te he hablado. No puede ser. Sí, desde ayer. Yolanda, tú no estabas ahí, tú no puedes saber. Entonces no me regañes tampoco, por favor. Bueno. Sí, está bien. Sí, yo te hablo. Tranquilo, Fer. Seguro está con una amiga. Dios mío. Por favor, que esté bien, mi hija. Gracias. 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 Pues yo hasta aquí llegué. Cuando vaya a México yo te busco y ya tengo el teléfono de tu tía. Sí, te regreso el dinero que me prestas. Ay, por favor, no me digas eso. ¿Y el rancho de tu tío queda lejos? No, no mucho. Pues si quieres vete adelantando y yo espero aquí al camión. ¿Quieres que te espere? Si tú quieres, yo te espero. No, no, no. De verdad, yo te espero. Fue un placer haberte conocido. ¿De veras? Ajá. ¿Qué? ¿Qué te traes? ¿Qué? ¿Y si te acompaño a casa de tu tío? ¿Qué? No lo sé. ¿Estás segura? ¿Estás segura de que esa es tu decisión? No lo sé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira nada más qué bonitos ojos tienes, ¿eh? Guau. ¿Ya le explicaste? ¿Explicarme qué? Además está muy bien la chamaca. Está preciosa, ¿eh? Te felicito. Espíjame. Esteban, ¿qué está pasando? ¿Me trajiste? Mira, estás mejor por las buenas. ¿Vamos? Es mejor. ¿Estás bien? ¿Qué? No, dime, por favor, se lo explico. Ayúdenme. No me voy a dar a ser por aquí. ¡Déjame! ¡No! ¡No! Muy bien, Esteban. Está buenísimo. ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Ah! ¿Cómo ves? Excelente. Bien. ¡Por favor, se lo suplico, no! ¡Nada, nada! ¡Ah! ¡Ay, por favor, suélteme! ¡Ayúdenme! ¿Qué? ¿A dónde me trajiste, desgraciado? Bueno, esta fue tu decisión, ¿no te acuerdas? Muy bien, Esteban. ¿Cuánto vas a querer por esta chapaca? Espero que no te mandes. Cindy. Cindy. ¿Estás bien? Cindy, despiértate. Soledad. Yo me llamo Soledad. No. Ahora te llamas Cindy. Así dijo don Jorge. No te preocupes. En cuanto podamos, nos vamos a ir de aquí. por favor, por favor, me quiero ir a mi casa. ¿Te quieres ir a tu casa? Sí. ¿Te quieres ir a tu casa? No. No. Así vamos a empezar, Clarisa. No. Así vamos a empezar. que sea la primera y última vez que haces algo así. Me quiero ir a mi casa. Por favor, por favor. No importa un carajo lo que quieras o no quieras. Aquí vienes a abrir las piernas y no abrir la boca. Clarisa, bañala y prepáramela. ¿No quieres abrir las piernas? Sí. Ya verás que sí. Ya verás que sí. Prepárala bien. Sí. Ven. No. 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 Déjame. Déjame. Déjame, déjame. 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 No basta, por favor. ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice? Señor. Señor, me quiero ir a mi casa. Por favor, se lo suplico. Yo no quería venir a este lugar. Yo no sabía que iba a venir a este lugar. Por favor. Por favor, déjame salir. Señor, ¿qué me va a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? No me puedes ir. Por favor, señora. Por favor, señor. Por favor, señor. Por favor, se lo suplico. Se lo suplico. Yo no quiero estar aquí. Yo no quiero ir de aquí. Por favor. ¡Sáquenme! ¡Sáquenme de aquí, señor! Se lo suplico. Se lo ruego. ¿Qué hago para que me deje irme? No, no, no. No, no. No, no. No, por favor. No se me acerque. No, no se me acerque, señor. Por favor. ¿Por favor? ¿Por qué así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. No, no. No, no, no. Ojalá desmayar ¡No! ¡Suéltame ya! ¡No! ¡Me duele! ¡No! 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 Traje su bolsa Espero que les pueda servir de algo Ella solo se lo dejó con su celular También traigo una foto de ella Señor Oropesa, su hija desapareció hace 24 horas ¿Estás seguro que no habló con nadie? Sí, con Gaby Ella es su mejor amiga Pero justo cuando mi hija le iba a decir en dónde estaba Se cortó ¿Algo más? Sí Sí, al parecer estaba con... Con alguien ¿Y es la primera vez que lo hace? ¿Que se baja del auto? No Irse con alguien Sí Y es eso lo que me preocupa Teniente Aranda Dígame, doctora Establezca un perímetro de 100 kilómetros a partir del punto indicado en el mapa Y notifíqueme cualquier reporte que tenga de la señorita Soledad Oropesa Esta es su foto Enseguida De mí vas a aprender todo lo que necesites aprender para dar placer Para servir a los hombres, para complacerlos Y para no sufrirlos, Cindy Lo del otro día con Jorge Olvídate de eso Yo te voy a enseñar Cómo son aquí las cosas Te voy a convertir en una geisha En una diosa A partir de ahora Me debes ver como tu maestra Tu protectora Tu amiga Tienes que ser obediente Complaciente Servicial Bajo mi cuidado Nada te va a pasar Y un día Si haces lo que yo te digo Llegará un cliente que se va a fijar en ti Estará contigo una vez Y volverá Y volverá siempre por ti Hasta que se enamore por completo Y nos pague todo lo que vales Y así Podrás salir de aquí ¡Gracias! Y ahora Te voy a decir uno de los grandes secretos Aquí Los que vienen a disfrutar son los clientes No tú Los que vienen a sentir Son ellos No tú Los que tienen que desahogarse son ellos No les des nada más que tu cuerpo, Cindy Tu alma Tu mente Tu corazón Esos guárdalos para ti Solo para ti Me encontré con los mismos patrones, doctor Al momento de establecer el perímetro para localizar a Soledad Me fui topando con todos estos casos Cada punto rojo corresponde a una muchacha reportada como desaparecida Además, cada punto indica el último lugar donde fueron vistas Es una espiral concéntrica que nos lleva a este punto Teniente Morán Investigamos más a fondo y encontramos varios prostíbulos por la zona Servidoras que trabajan en estos lugares Están registradas en la Secretaría de Salubridad Pero ninguna de ellas se reporta como desaparecida ¿De qué se trata entonces? ¿Qué es esto? No, 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 no me... No eches a perder las cosas, Indy, por favor Soledad Ya no, Soledad Tienes razón, Karen, nos tenemos que escapar Sí, pero las cosas no se pasen a lo loco Yo ya he hablado en plan moviéndose, niñas. Hay que recibir a la nueva. ¿Qué onda? ¿Cómo? Muy bien, ¿eh? ¿De cuánto vamos a estar hablando? ¿De cuánto? ¿Ahorita quieres saber? Pues ya de una vez, ¿no? Necesitamos más. No, 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 no. No, no, no. Hoy es lunes. Hoy es lunes y todos los primeros lunes del mes don Jorge se va a la ciudad. ¿Cómo? ¿No se han dado cuenta? Seguramente se ha de ir a mover el dinero y se lleva a dos guardias. Hay menos vigilancia. Hay que tener estupideces. No son estupideces. Y regresa muy tarde, ya en la noche. ¿Por qué? ¿Ustedes qué quieren? ¿Que nos maten o qué? Porque ya estamos muertas y la... La que no quiera, se queda callada. Estamos. ¿Qué pasó? ¿Ya despertó? En eso estamos, don Jorge. Muy bien. Me la arreglan rápido y me la llevan a mi cuarto. Sí. Rápido. Me pueden explicar qué pasa. Están todas retrasadas. ¿Dónde están Karen y Soledad? Se están cambiando, Clarisa. ¿No te gustó? Niña, me vas a meter en un problema. Hermana, acá. Vamos. Vamos. No, 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 no. ¿Dónde están Karen y Soledad? ¿Dónde están todas? ¿Dónde están todas? ¿Y tú? ¿Tú? ¿Por qué me hiciste esto a mí? ¿Por qué? Tú dices una palabra de esto y no te la acabas con, Jorge. No se les olvide que esta noche me deben la vida. ¿Qué está pasando aquí? Esto no puede ser. Mira cómo la dejaron. ¿Sabes cuánto estoy perdiendo? ¿Sabes cuánto dinero estoy perdiendo, animal? ¿Y ustedes qué hacen aquí? Yo les estaba diciendo... ¡Pregúntate! ¿Escuchaste que alguien te habló a ti? ¡Carajo, ya déjenla! ¿Qué tanto le quieren hacer? Saquenla de aquí inmediatamente. No la quiero ver aquí. No la quiero ver aquí. Enterada. Gracias. Un reporte de la Cruz Roja. Encontraron a una joven cerca de la zona delimitada. Y los datos coinciden con los de una de las chicas desaparecidas. Hay que pedir que la trasladen. Yo me encargo. Tienen que encontrarla, carajo. ¡Muévanse! Carajo. Si lo que esta niña cuenta es cierto, entonces lo que tenemos aquí es una historia de terror, Sofía. ¿Y ya la revisó el médico legista? El doctor Castillo le hizo todas las pruebas y dice que la niña está bien. Ella es Roxy. Ella se escapó conmigo y... Y me parece que la agarraron. Seguramente para ahorita ella está muerta. ¿Y ella? Ella es Cindy. Es una de las nuevas. Llegó hace un par de semanas. Cindy. La tenemos registrada como Soledad Oropesa. A todas nos cambian el nombre. A ella le pusieron Cindy. Las ha identificado a todas prácticamente. Incluida a Soledad Oropesa. No sabe bien a bien dónde está el lugar. Es un lugar secreto. Solo se puede llegar a él pasando varios códigos por computadora. Solo tiene la dirección de entrada. Diosasdelamor.com Que venga el teniente moral. Karen. Tenemos que encontrar a esas muchachas. Pues, solo sé que hay que entrar a esa dirección. Y marcar un código. ¿Lo conoce? Teniente. Yo me creo doctora. Solo pueden entrar los recomendados de los mismos socios. Y todos tienen un alias. Aranda. Diríjense al kilómetro. 444 de la carretera México-Huastepec. En el motel que se encuentra ahí, lo esperará uno de nuestros asistentes, quien quedará a cargo de su automóvil. Usted abordará una camioneta privada. Una vez que haya llegado, por cortesía y seguridad de nuestros clientes, les serán retirados sus celulares y radiolocalizadores. Una vez que usted haya elegido a su acompañante, la privacidad, la sensualidad y el buen gusto, estarán siempre a su lado. Disfrute su visita y regrese pronto. El sitio ya está localizado. Ya estamos adentro. Eligió compañía, señor. Sí. Escogí a Cindy, pero no la veo. Lo siento mucho, pero Cindy... Yo confirmé con Cindy. Le ofrezco mil disculpas, pero Cindy está indispuesta. No podemos permitirnos ofrecerle un mal servicio. Usted me entiende, ¿verdad? Pero a cambio, podemos ofrecerle el servicio de Perla. Es tan tierna. ¿Me permite acompañarlo a su servicio? Su cuarto está listo. Y, ¿verdad? Hola Cindy ¿No te da gusto verme? Oye, se ve que te han tratado muy bien Sí Me han tratado muy bien Te ves muy bien Yo hoy pagué mucho por ti Qué bueno que pagaste ¿Sabes por qué? Porque te extraño Todos tienen que pagar ¿Cómo pudo confiar en él como para subirse a su camioneta? Porque me gustó desde que lo vi Él me vio como... Como nunca me habían visto Fue amor a primera vista ¿Qué a usted nunca le ha pasado? Un enamoramiento que le salió muy caro Cuénteme del lugar donde estaba encerrado El infierno Me golpearon Me violaron Y me hicieron sentir menos que un animal ¡Déjame! 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 Y ahí se vive con la angustia Amanecer muerta Somos una mercancía que espera al maldito degenerado que llegue ¿Y usted sabía que Esteban iba a ir a buscarla esa noche? Él llegó como si nada hubiera pasado Salud ¡Haya! Señor Señor Señor, por favor, ayúdame Estamos aquí secuestradas ¿Qué me secuestran? Escúchame Escúchame Escúchame, soy policía Y estamos aquí para ayudarte, ¿me oyes? Tienes que quedarte callada Ahora tú me vas a enseñar Llegó para tratarme como una basura Porque llegó a comprarme ¿Se escuchó? Pagó por mí Él siempre me consideró su prostituta Me gustas una fortuna Ajá ¿Y? Eso es lo que vale A ver, a ver No pasa nada No pasa nada No pasa nada Eres una estúpida Eres un animal Eres un animal ¿Qué haces? ¿Me entiendes? ¡Suelta el arma! ¡Que bajas el arma! Si tan solo hubiera esperado un momento, Soledad Ahí estaba mi gente para salvarla A usted y a las demás muchachas Todo pasa en un momento En un momento me llevó del cielo al infierno Pasé del amor al odio Porque yo era su princesita Para convertirme en su prostituta Por eso tenía que aprovechar el momento Él estaba pagando por mí Estábamos los dos solos Pegarme Pegarme Matarlo ¡Suelta el tiempo! ¡Soledad! ¡Soledad! ¡Soledad!